¡Curiosidades y más presenta! Roberto Palazuelos aclara por qué requirió la custodia de la Guardia Nacional. El popular actor y empresario Roberto Palazuelos hizo arder las redes sociales por la indignación ya que durante su participación en el Carnaval de Progreso Yucatán fue escoltado por elementos de la Guardia Nacional. El llamado Diamante Negro explicó por qué fue necesario que recibiera el apoyo de la Guardia Nacional, lo cual generó numerosas críticas y cuestionamientos sobre por qué se le brindó protección especial a una figura pública. El actor aseguró que la policía municipal fue insuficiente debido a la enorme multitud congregada. Durante su recorrido estuvo arriba de un jeep blanco y aseguró que la gente que lo rodeaba se aventaba contra el vehículo, así que requirieron la presencia de cuatro miembros de la Guardia Nacional. Es una ridiculez porque la cosa es muy sencilla. Yo fui contratado por el presidente municipal de Progreso, Julián Zacarías, para encabezar el Carnaval de Progreso, aclaró el actor quien añadió que era acompañado por gente de su seguridad personal. Yo venía como con ocho policías municipales y mi gente personal, pero cuando nos vio la gente empezó a rodear el jeep a un grado que ya eran cientos de gentes moviendo el jeep. Entonces la policía municipal se vio rebasada y él tuvo que pedir apoyo a la Guardia Nacional, que se encontraba en la zona para resguardar a la gente, explicó el actor. La Guardia Nacional ayudó a poner orden para que pudiéramos arrancar el festival y también fue idea de los organizadores que se mantuvieran allí porque la gente y las chavitas se enardecían y brincaban sobre el jeep, que estaba en movimiento o podía haber un accidente en cualquier momento. Yo creo que la Guardia Nacional, más que resguardarme a mí, resguardó la integridad de la gente para que no se fuera a machucar con la llanta del jeep y también apoyó a la policía municipal. Roberto Palazuelos aclaró, obviamente sí le solicité al presidente municipal que hubiese seguridad en el carnaval porque yo me iba a exponer a 150 mil personas que habían allí. El diamante negro agradeció a la gente de la Guardia Nacional por cuidar mucho a los niños, niñas y adolescentes que venían sobre su coche para que no se fueran a lastimar. Les agradezco que facilitaron muchísimo las cosas y que más que protegerme a mí, protegieron a la gente de lastimarse, dijo el actor y añadió que quien autorizó el apoyo de la Guardia Nacional no merece una sanción. La Guardia Nacional estaba haciendo lo correcto, fue de gran ayuda, afirmó el actor, quien mediante un Twitter expresó sus respetos a la creatividad de los mexicanos para los memes, ya que lo hicieron reír. Este acto de ocupar a la Guardia Nacional para proteger a Roberto Palazuelos indignó a muchos mexicanos ya que por la seguridad que ahora se vive en México. ¿Y a ti qué te parece la explicación de Roberto Palazuelos a este incidente? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.